bueno, vamos a por ello bueno, una sendita se llama la senda del Monegro esta nos va a bajar hasta Aguilar aquí hay un bajadón que hay que, unos lo dicen moderado otros difícil pero aquí más abajo es algo más técnico ahora os disfruto en Aguilar como veis pero esto es muy largo pone que 3,5 km a ver si lo, estamos en 16 a ver a cuánto lo bajamos acá abajo como veis el principio muy guay eso lo puedo grabar toda en una toma es que es larga esto es lo malo lo malo, malo o lo bueno, bueno ah, Dios mierda las las carritas buscando, tu vas a bajar estáoding estás comparado si está voy a acabar con las piernas que flip lo que os decía en las regachas del agua con algo jodido cada vez que vienes es diferente esperamos, hay una senda y te lo tomas con tranquilidad echas el pie cuando tienes que echarlo y a correr un rato chico esperamos a descartar un poquito que vienen cositas así la pierna madre mía como se ha cerrado esto como se me van a quedar así que si podéis venir con pantalón largo mejor y vamos no, vistas para afirmar me acabo de pasar bien, paso no despisten mucho que si bien hay muchas vistas es el negro lo menos pero bien por lo mismo la hostia fina mi izquierda mi izquierda como te decía es una única técnica que luego se traslada por senderitas y guapo me quedan con esto me quedan un poco uy, opa uy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Este es uno de los echanderos que más me gusta Luego está el camino viejo Ya me ha dicho Izan que bajó el otro día y está bastante roto por las aguas ¡Gracias! ¡Epa! ¡Gracias! Sí que está roto así de la anterior vez ¡Gracias! 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 ¡Wah! ¡Oh! 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 ¡Oh!